Acepta, tío. Acepta, tío. Lo voy a avisar porque se llueve. Muevelo, muevelo. Quiero que te menes, negrita linda, como tú sabes. Te grita linda, como tú sabes. Voy a sacar la 45, ¿eh? Estará para allá, porque... Pero muevelo, muevelo, muevelo. Pero muevelo, muevelo, muevelo. Quiero que te menes, negrita linda, como tú sabes. Qué grita linda, como tú sabes. Cierra la puerta, por favor. No pares, no pares, no pares. Ahora sí, no pudo correr. Le cerraron la puerta. Xochitl Tepe, guerrero. Se cuida, el señor quiere estar listos de cerebro, ¿eh? ¿Y usted es la abuelita? No, yo no, es mi sobrita. ¿Tu sobrita? La... La... La abuelita, de... ...cuadrita, mi mamá, mi señor, ya lo dije. Ya lo dije. Bueno, pues. Sí, de mi mamá, ya está lejos, ya es de esa hermanita. Ya lo dije, chula, ya voy a ir a visitar, porque sí, con él. Qué bueno. Aquí tenemos al papá de la novia. Vamos al convivio. Sí, de mi mamá. Aquí están los novios, amigos de Leodoro. Están esperando que cierran las botellas. Están esperando que cierran las botellas. Acá está toda la raza de Calmani. Mira, mira nomás. Órale, compita. Mira, estas chicas son de aquí de Chacalinos. Órale. Un buen sabor. Para San Marcos Guerrero. Hay un mes. Hay un mes. Una sonrisita a la cámara. Está oscura, ¿no? Pero no creo que salga oscura, eh. Está bien. Está bien. Está bien. Está en palo. No. Sigue como no hay mucha luz. Le estoy subiendo la luz. Para que esté... Vamos a salir moreno. No. Qué moreno. Casi Chilangos. Cueros. Tú, Casimiro. Felicita. Chico. Porfirio. Por ahí tenemos a Porfirio. Mira nomás. La raza de Calmani. Cuadre. La mejor música vas a escuchar. Es Cuadre. Cuadre. El Festival Internacional. Es Cuadre. Cuadre. Es una fiesta con emoción. Es Cuadre. Cuadre. Un día desfiles y acordeón. Digan salud. Si, también esconden las botellas. Y se las dieron... Se las dieron para que... Digan salud. Ahora se dan la vuelta. Se escucha la ganadería que acompaña al abanderado En mi pueblo juanarete, fama internacional Celebrando las Mercedes, a todos quiero cantar Que viva la tradición, los juegos artificiales Y por las calles las brumas y muchos grupos nacionales Que viva la tradición, los juegos artificiales Y por las calles las brumas y muchos grupos nacionales El Guadalé, Guadalé, la mejor música vas a escuchar El Guadalé, Guadalé, el Festival Internacional Eso primo, eso sí se dale Es una fiesta con emoción El Guadalé, Guadalé, un día de estiles y de acorde Saludito, saludito Para que no se me deshidrate Genial, la Norea y los novios más serios saluditos pues ya se las viene ya ni modo aunque tienen que viajar rinden por la felicidad de ustedes salud don Eliodoro en los Estados Unidos salud salud wow nada que coronavirus es pura salud brinden por la felicidad orale don Fusberto Pilario Neponuceno saludcita y las abuelitas como brindan que brinden las corchos también saludcita mi hijita ay ya se las ocurrieron a ver cámbiensela por otra que estén llenas venga pues dinero de calmano eso también aquí cuestan en Chacalines también así se toma de Chacalines y y y y y y ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Quién es el señor Inmedio? ¡Ven! ¡Ven! A ver, ¿quién es el señor Inmedio? ¡Ven! Saludita para el señor Inmedio, a ver... ...no es transmisión en vivo, no, eh... ¿Qué es eso? Esto es un video anónimo, nadie, nadie lo va a tener más que el novio. ¡Ven! 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 Que se ve, que se ve, aquí... Vieron a ver Chacalini. Si, pues... Pero el niño... Él no quiere dejar de la cara... Eh, se me derritó el pato borrachito... ¡A ver! ¡Grábanme, príncipes! ¡Nombre! Un saludo para la raza que está en el norte Pedro, Pedro, un saludo para don Leonardo Pedro Moral de verdad Pedro, Pedro, un saludo para don Leonardo 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 Pedro, un saludo para don Leonardo